Es de subrayar que conforme al procedimiento parlamentario y a la división de poderes en la formación y aprobación de las leyes, no puede proceder la afirmativa ficta. Sería una aberración jurídica que no estamos dispuestos a cometer. Como contraparte, es minuta también en la Cámara de Diputados la facultad de promulgación de las leyes por el Congreso. Si el Ejecutivo Federal no tuviese observaciones y rehusara hacerlo en un plazo de 30 días, de la misma manera en que con la iniciativa preferente el Congreso entonces no podría congelar las iniciativas del Ejecutivo, tampoco el Presidente de la República podría obtener y detener con el llamado veto de bolsillo la vigencia de leyes y decretos del Legislativo, del Congreso. A partir de ahí, entonces, visto que hemos avanzado en lo que es las candidaturas ciudadanas y también en las iniciativas preferentes y en el veto de bolsillo, ¿qué es lo que proponemos en la iniciativa de reforma política del PRI? Nos parece que los 15 temas urgentes que deben ser atendidos son, entre otros, los siguientes. Ver lo de la suplencia presidencial en caso de ausencia absoluta. No podemos, no debemos seguir manteniendo en la Constitución una serie de mecanismos que no prevean una sustitución inmediata para el caso que esperamos nunca se presente, de ausencia o incapacidad absoluta del Presidente de la República. Consideramos que debe estar previsto un mecanismo, un mecanismo por el cual entre al relevo inmediato el Secretario de Gobernación con la calidad de encargado del despacho, mientras se toma la decisión correspondiente por parte del Congreso de la Unión. En caso también de falta absoluta del Secretario de Gobernación, se deberá estar al orden de la prelación que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En segundo lugar, pensamos que es necesaria la ratificación del Gabinete. Pensamos que el Gabinete Presidencial debe estar integrado por los mejores hombres y mujeres de México. La lealdad política y la convicción sobre un determinado proyecto deben ser factores determinantes, claro, para nombrar a los secretarios del despacho, pero no deben ser los únicos factores. El nombramiento de tan importantes cargos debe permitir una ventana de diálogo entre los poderes. Con ello sería factible construir las mayorías legislativas que las urnas no proveyeran, además de generar gobiernos estables por el compromiso para pasar de los gobiernos divididos a los gobiernos compartidos y a la cooperación entre los poderes, que en caso como hoy nos ocupa, buena parte de ello es señalado como obstrucción entre unos y otros. Por esa razón es que proponemos un mecanismo de corresponsabilidad entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la República en beneficio de la funcionalidad, credibilidad y legitimidad del propio Gabinete. En tercer lugar, también nosotros observamos como otros grupos parlamentarios la necesidad de reducir el tamaño del Congreso. Los senadores del PRI hacemos propio el reclamo social para contar con un Congreso más dinámico, más ágil en su operación y con menos integrantes. Todo lo que podamos hacer para la funcionalidad y para ahorrar, aunque sea una mínima parte de recursos públicos e incrementar la eficiencia de las instituciones, lo haremos. Lo haremos siempre. Es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad. Por eso mismo también hacemos nuestra la inquietud ciudadana de disminuir el número de representantes populares electos mediante el sistema de representación proporcional. En nuestra iniciativa proponemos eliminar del sistema electoral del Senado esa vía de acceso. Y en el caso de la Cámara de Diputados proponemos reducir el número a solamente 100, dejando el actual número de 300 diputados electos por el principio de mayoría relativa. Como pueden ver, esta propuesta es más ambiciosa que otras presentadas recientemente, dado que va más a la par de los legítimos reclamos ciudadanos. Buscamos también la reelección legislativa, sí. Esta es una cuestión que preocupa a la ciudadanía. La falta de vínculos efectivos entre los representantes y los representados. Para ser más estrecha esta relación y para permitir que cada ciudadano pueda pedir cuentas a diputado o a su senador, proponemos que la Constitución permita un esquema de premios y castigos basados en la reelección inmediata de los legisladores. En el caso de los senadores podrán ser reelectos por una sola ocasión y por el caso de los diputados hasta por dos de manera consecutiva. Ha sido un deseo de muchos de los legisladores hoy aquí reunidos mejorar el trabajo de las comisiones del Congreso. Mejorarlo en el desarrollo de las tareas de los parlamentos modernos, porque las comisiones congresionales son actores claves para sacar adelante las iniciativas y propuestas que deban de ser procesadas por los legisladores. En México, su funcionamiento no ha sido el más adecuado en años recientes, por lo que proponemos un mecanismo que las obliga a sesionar y tener listos los dictámenes al inicio de cada periodo ordinario de sesiones. La idea es terminar con el rezago existente y con la llamada congeladora legislativa. Los ciudadanos merecen que trabajemos de una forma más eficiente, dando trámite a los cientos o incluso miles de propuestas que son presentadas.